El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar sobre el tema de la ampliación de mandato en Baja California, para no dar pie a las malas interpretaciones. Es un asunto que tiene que ver con el Congreso local y debe de resolver la autoridad competente. Debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos. Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto. Buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije, no tuve nada que ver. Asimismo informó que analiza enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para que él pueda indultar y que en el marco de esa figura puedan salir varias personas inocentes de la cárcel, entre ellas presos políticos. Los trámites para liberar a alguien que injustamente esté en la cárcel son son muy complicados. Implican desistimientos y una serie de recursos. Y tiene que ver con el Poder Judicial y tiene que ver con la Fiscalía. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Le he estado incluso recomendando a la secretaria de Gobernación, y voy a seguirlo haciendo, de que busquen la manera legal de que se puedan conceder indultos, que yo pueda indultar. Ver si puedo enviar una iniciativa al Congreso definiendo muy bien los casos, las características generales, para que en el marco de ese indulto puedan salir muchos de las cárceles. Es complicado el quitar los procesos que fueron, en muchos casos, fabricados, delitos fabricados, porque había consigna. En la conferencia de este 24 de julio desde Palacio Nacional, el mandatario certificó su firma para no reelegirse. Y hoy voy a certificarlo. Y lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato. De modo que mañana vamos a pedirle a un notario público que venga aquí, para que yo firme, que no soy partidario de la reelección. No creo en eso. Es parte de la transformación, porque esto no era lo políticamente correcto. El titular del Ejecutivo se reunirá con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el próximo sábado para hablar del fenómeno migratorio y el plan integral para el desarrollo de la región. Nosotros vamos a continuar con la misma política de ordenar la migración, respetando derechos humanos, insistiendo en atender las causas, apoyando actividades productivas en los lugares de origen de los migrantes, con la idea de que tengan oportunidades de empleo y haya bienestar y seguridad y que la migración sea opcional, no forzada. Me voy a reunir este sábado con el presidente de Honduras, en Minatitlán, Veracruz. Porque estamos trabajando en el apoyo a actividades productivas en países de Centroamérica. Queremos apoyar y seguir insistiendo en que Estados Unidos ayude a los países centroamericanos, que haya inversión para que la gente no se vea obligada a emigrar. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.